Buenas tardes. Ah, son días todavía Los aceleradores Son días todavía Aquí en la chinga dice Teto, ánimo, saluditos Saludos a todos los paisanos Edith Santos, saludos Camilo Calderón Todos andan aquí en la trabajación Saludos Edith Estamos en el Aquí en el jardín La remodelación del jardín Que va agarrando forma Ya ¿Dónde es? Dice Edith Aquí en Churumuco, Michoacán Amiga Farfán Mambriz Saludos Está en la cancha De fútbol Así es Amigo Teto Basta Mirna Díaz Saludos Juan Dios te vení Igualmente Amiga Dice Oh Dios Que bonito que va a quedarse Dice Mira que va a estar bonito Paisana Narcisa ¿Cómo anda? Dice Teto Ese campo cuando no tenía pasto No Si te acuerdas que salía aquí Jueva uno de fútbol Y terminaba uno todo raspado No Estaba así Entre las piedras Hijo de eso Dice Edith Ya como 25 años Que no camino por ahí Híjole No sé que es mucho Buenos días Paisana Ahí va agarrando forma Ya el jardín No sé si hay una maqueta Cómo vaya a quedar Realmente no sé Pero se mira Se va a quedar bien Saludos Saludos ¿Dónde es? Aquí en el jardín Paisana Aquí en el pueblo Lupita Molina González Saluditos Carlos Corona Martínez Saludos Hola Medina Hola ¿Cómo estás? Jesús Orozco Sandoval Saludos Bueno pues aquí andamos En el jardín Viendo cómo va quedando La removeración Del jardín Todavía le faltan Más detalles Pero ahí va Saludos Juanito Dice Dice Ay que cuando andaba Por ahí Había No había nada Solo puros Burros Que como Paisana ¿Qué fue eso? Está verde Qué bonito Están Las palmas Y ya dan Cocos También ya Algunas Qué hermoso Un lindo Churumuco Dice Mirna Sí Marcelino ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Ya están Los chicharrones ¿Cómo se fue el rollo? Ya el rey Saluditos Anaí Peñalosa Hola ¿Cómo estás amiga? Medina Vamos a ir por aquí Para este lado Vamos a seguirle Escuadrón ¿Qué rollo? Escuadrón ¿Cómo andas? Escuadrón Lozano Es una manada De burros Andaba hace como 27 años José Anden en chinga Me va quedando Y se apagó la Berta Saluditos Sigue Va quedando Poco a poquito Escuadrón Los chicharrones Saludos A toda la raza De Churumuco Jesús Medina Hola Anaí Dicen ahí Hola Se ve bonito Ese lugar No lo conozco Es aquí En Churumuco Amiga Araceli Reyes Saluditos Ah caray Aquí están regañando Ya Concepción Saludos Bueno Bueno Saluditos Aquí es La casa De la cultura Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vemos acá? Luisa Costa, saludos ¡Hola, miro! Aquí está mi amigo Juanelo, ¿estás descansando? Juanelo Juanelo, ¿cómo andas? ¡Ja, ja, ja! Ese es Juanelo ¡Chingo! ¡A la pasadita!